El perro El perro El perro Coge el palo y dale Coge el palo al perro Pero si se le vale sacar Tu dale al perro sin lloro eh A un lado y sabe Espera que no se vaya Que si me se va me lo deja aquí Que no se vaya que si me se va me lo deja aquí Me vaya Ni, ni, ni Ahora ya nos tenemos que retirar Para que no se vaya la oveja La oveja tiene que volver al cordero Si me lo deja allá Allá Si Se acaba volviendo blanco Nace rollo y se volvió blanco Quiere salir Quiere salir Que no otras cosas Más provecho pueden sacar de eso Ha salido chungo chungo ha salido El huevo Y ahora lo vamos a coger Y lo vamos a meter A la alforja Vamos a meter Ahí te lo he llevado Un besado eh Voy para allá, bueno La oveja vendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!